Hola, muy buenas a todos, soy Pisaminas, como podéis ver por el título del vídeo y por lo que hay de fondo, hoy os voy a enseñar una cosa que me pasó jugando, me ha pasado hace un rato jugando a Clash Royale, ¿vale? Yo llevo jugando a Clash Royale desde que salió prácticamente, tengo ya bastantes partidas, tengo unas 1400 victorias y 1300 derrotas o 1200 y pico derrotas, así que son ya casi 3000 partidas las que llevo jugadas a Clash Royale y nunca me había pasado lo que me ha pasado ahora en todas estas partidas, así que nada, he decidido compartirlo con vosotros y vamos a verlo a ver qué os parece, ¿vale? Yo la verdad me quedé loco cuando me pasó, bueno, aquí ya empezamos la partida, ¿vale? Yo llevo un mazo de golem, como podéis ver, no me sale de primeras así que no lo puedo saltar, os voy a ir comentando la partida hasta el final para que veáis lo que pasa, siento que no haya sonido del juego, pero es que no, solo se puede grabar sonido del juego en dispositivos móviles con una capturadora y yo no tengo, así que simplemente me limito a grabar la pantalla y ya está. Bueno, aquí yo suelto las arqueras, los esbirro simplemente para ver con qué empieza el otro y nada, aquí ya tengo el golem, lo suelto y él va por la izquierda con una mosquetera, como podéis ver, los dos somos de nivel 11, así que va a ser una partida igualada y nada, aquí pues para parar la mosquetera le soltamos los duendes, porque si no una sola mosquetera te hace bastante daño a la torre, aquí pues la torre infierno nos hace counter al golem, pero bueno, pues se hará lo que se pueda. Ahí la reiniciamos, sigue atacando al caballero y con el golem la bajamos rápido, pero han quedado muchos esqueletos que ya no tengo descarga para matarlos. Él, como podemos ver, tiene un mazo de gigante noble, vale, tiene un mazo de gigante noble y le vamos soltando todo lo que tenemos para matarlo y bueno, él nos ha dejado la torre a 2200 y nosotros a 1400, así que en este push pues hemos sacado ventaja, además estamos golpeando un poquito la torre de la izquierda, que luego pues siempre puede ser decisiva y de hecho se la dejamos bastante tocada a 1700, 1633 y nada, aquí pues para defender las arqueras soltamos al caballero, nivel 13, por cierto, lo tengo a nivel 13, es la única carta que tengo a máximo nivel y me encanta, es mi carta favorita. Mucha gente no valora bien al caballero, pero a mí me encanta, o sea, a mí es la que más me gusta y por eso decidí subir a la 13, tardé un montón de tiempo, luego en conseguir los 100.000 de oro te puedes morir, te puedes morir, o sea, tardé meses, meses en conseguirlo porque es que Clash Royale está en un punto en el que te da bastantes cartas y con las que puedes pedir al clan, vas bien de cartas pero oro te falta, o sea, a ti cartas, si tú te propones subir una sola no te van a faltar, pero oro, oro te va a faltar muchísimo. Pero bueno, yo no pago a Clash Royale, ¿vale? No he pagado nada ni pagaré nada porque es un juego que por pagar lo único que hace es que tú tardes menos en conseguir las cosas, pero no te va a dar nada más poderoso que al resto. Así que nada, aquí soltamos la descarga para matar a los esbirros sabiendo que el golem no va a hacer nada, así que simplemente lo que hacemos es ciclar otro y soltarlo ahí. El megasbirro va por delante, pero bueno, se va a cargar unas cuantas arqueras, ya solo quedan 36-35 segundos de partida, ahí la torre infierno nos da también a este golem. Mi objetivo es, a ver, yo sé que con el golem a la torre no voy a llegar, así que lo que tengo que hacer es intentar que lleguen aunque sean los pequeñitos para tanquear a otras cosas tipo las arqueras o a los duendes o lo que sea, o al megasbirro, lo que sea. Bien, él tiene ya la torre a 600, como podéis ver, eso ya con hechizos se la podría tirar, pero claro, él sigue tirando su gigante noble, ahora estamos en doble de Lissir y cicla más rápido que nosotros porque el golem son 8 y el gigante noble son 6. Entonces, bueno, 6 o 5, la verdad es que como no lo uso y nunca lo he usado así, no sé ni lo que cuesta, pero creo que cuesta 6. Bien, aquí el tronco muy bueno para pegarnos a las 4 arqueras, ahí ya la torre la tenemos, en si esa arquera pega no, bueno, la torre la tenemos ya a veneno y descarga, ¿vale? Aquí él intenta un último push, queda 50 segundos, aquí ya el que tira la torre gana la partida, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro, el primero que tira la torre gana la partida, porque es ya el descuento. A ver que como veis se tiran las dos torres a la vez y no se termina la partida, ¿vale? Estábamos en muerte súbita, el que tirase una torre ganaba la partida, esto es lo que digo que yo no había visto nunca. O sea, en la muerte súbita hemos tirado cada uno una torre y la partida no se ha terminado porque es que hemos tenido que tirarlas en la misma milésima, porque si no hubiera ganado uno de los dos. Ay, el que tirase la torre primero ganaba. No sé, yo me quedé un poco, la verdad me quedé flipando cuando vi esto, dije, pero como es posible, luego tengo que ver la repetición, pero es que estamos en muerte súbita, si aquí alguno tira la torre gana y hemos tirado dos torres y la partida no ha terminado. No sé, comentar a ver si a vosotros os ha pasado eso, yo desde luego ya digo que llevo casi 3.000 partidas jugadas entre victorias y derrotas y no me ha pasado eso nunca, así que bueno, aquí ya termina la partida con empate, así que nada, dejad vuestros comentarios a ver si esto os ha pasado, lo habéis visto o algo y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Chao.